Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. A ARMY que no para de escuchar sus canciones y gracias al talento de los chicos, gracias a esto se han ganado incluso nuevos fans a base del éxito de canciones como Dynamite o Butter, haciendo crecer a su base de fans y por lo tanto a las reproducciones. Tal vez la industria de la música es un campo muy peleado debido a la gran variedad de géneros de artistas que se esfuerzan por su música y que tienen talentos muy grandes, pero el reconocimiento de la banda de Kpop a nivel mundial es de admirarse y presumirse. Tal vez cuando pensamos que BTS no puede superarse más o que ya se encuentran en la cima del éxito, nos sorprenden con nuevas marcas y récords que solo nos demuestran que aún falta mucho por ver a los 7 idols que conforman este grupo. Con 17.35 mil millones de reproducciones, BTS es ahora el onceavo artista con más reproducciones de todos los tiempos en la historia de Spotify, dejando a Kanye West en el lugar número 12 y quedándose en el puesto para entrar en el top 10 de artistas más escuchados en la historia de la plataforma de streaming. Los primeros puestos los tienen artistas como Drake, Ariana Grande, Post Malone y The Weeknd. Seguramente muy pronto y con la ayuda de ARMY, BTS logrará superar muchos más artistas, demostrando así su talento y calidad al momento de crear música. Y no hay duda de la excelencia musical de los idols de BTS y RM nos lo demuestra con su canción Bicycle. Y Bicycle, la nueva canción en solitario de RM que lanzó en el BTS Festa 2021. El estreno de Bicycle llegó tres años después del lanzamiento del segundo mixtape Mono y ha sido publicada en Bangtan TV, uno de los canales del grupo de K-pop que tiene en YouTube. Hasta el momento el clip ya supera 4 millones de visitas en tan solo 9 horas de su estreno y se mantiene en el top 5 de tendencias en la plataforma. De igual modo, Bicycle se encuentra disponible en el perfil de los chicos de BTS en SoundCloud. ARMY ha utilizado sus redes sociales para externar su fascinación por el nuevo sencillo de líder de los chicos de BTS, pues consideran que la canción tiene un ritmo pacífico y una letra hermosa. A través de la carta, RM reveló que utilizó BTS Festa 2021 para lanzar una nueva canción. Siempre quise hacer una canción sobre bicicletas. Ya han pasado tres años desde que se lanzó Mono y estoy cansado de prepararme para la próxima serie sin una promesa. Así que decidí hacer un Bike Song con la buena excusa del Festa y lanzarla esta vez. De igual modo, el rapero contó algunos detalles del proceso creativo de Bicycle. Después de muchos giros y vueltas, monté mi bicicleta aquí y allá en febrero y marzo. Y la terminé con melodías y letras de la interpretación de guitarra de Hye Young. Realmente hice una canción mientras montaba en bicicleta. Incluso habló sobre la portada. No recuerdo cuándo tararé. Le pedí a Son Si Moon, el artista que siempre he admirado, que hiciera una portada para la canción. Creo que la obra de arte que realmente me gusta salió de acuerdo con el estilo de dibujo habitual. Me gustaría agradecer a Hye Young y Son Si Moon por unirse a mí para tomar esta decisión. Por otro lado, mencionó que manejar bicicletas le causa tristeza. Siempre estoy emocionado de andar en bicicleta. Pero siempre me siento un poco triste cuando pongo dos pies en el pedal. Tal vez sea porque extraño muchas cosas. No sé por qué. De todos modos, es raro que me sienta más libre físicamente. Finalmente pidió a ARMY que su nueva canción se convierta en su favorita. Espero que esta canción permanezca en tu playlist durante mucho tiempo y se convierta en tu bike song. Sería más que genial si pudieras sostenerlo como un pequeño regalo y aceptarlo. Si estás triste, monta tu bicicleta. Yo siempre haré lo mismo. Y BDBTS ayuda a un pequeño canal de YouTube que explote de la noche a la mañana. BDBTS está usando su influencia masiva para llamar la atención sobre un creador de talentos y poca monta. Con su música, ánimo y personalidad amorosa, B ha mejorado la vida de los ARMY de todo el mundo. Su respaldo no oficial también ha hecho realidad los sueños de artistas y empresas aspirantes. Recientemente un creador de YouTube llamado Matthew Chun pasó de tener menos de 300 suscriptores a más de 50 mil después de que B compartiera un enlace a su video 17 y los memories en la aplicación Weavers. B llamó a Chun Cabra, un acrónimo del más grande de todos los tiempos. Habla de grandes elogios. Los ARMY acudieron en masa al video autobiográfico y del sueño de Chun por miles disparando sus visitas de menos de 200 a más de un millón. En su sección acerca de, Chun se describe a sí mismo como un estudiante de secundaria que disfruta haciendo videos sobre su vida. Hola, bienvenidos. Soy un estudiante de secundaria que vive en Seúl, Corea del Sur. Y me encanta hacer películas en mi tiempo libre sobre mis viajes, mi vida cotidiana, la acción, etc. Hago películas de calidad con Final Cut Pro X y trato de hacerlas atractivas. No dudes en darme cualquier comentario sobre mi trabajo. Disfruten. ¿Cómo ha reaccionado al volverse viral en un comentario fijo? Agradeció a los fans por esta experiencia muy abrumadora. Esta no es la primera vez que B se centra en los creadores independientes. Llevó un gran negocio a una marca en dificultades al usar sus pulseras trenzadas a mano. Y vendió por completo las acciones de un artista al usar su pin en el aeropuerto. Y cuatro veces que los idols del K-pop salvaron a otros de situaciones potencialmente peligrosas. Ha habido momentos en los que los idols del K-pop salvaron conmovedoramente a otros de situaciones potencialmente peligrosas. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, Suga de BTS, lleva al hospital al exaprendiz de Beat Hit Music, Jihoon. Jihoon, también conocido como Brinkton por su canal de YouTube de Brinkton TV, es un exaprendiz de Beat Hit Music que esta vez entrenó junto a los miembros de BTS y ha compartido muchas historias sobre los miembros de BTS. Y una de ellas fue sobre Suga llevándolo al hospital. Jihoon compartió que una noche se sentía mareado y con náuseas, incluso vomitó varias veces. Suga de repente llegó a la habitación de Jihoon y Suga vio lo enfermo que estaba Jihoon. Suga pronto se dio cuenta de que Jihoon no estaba bien, por lo que llamó a un taxi y lo llevó al hospital. Jihoon terminó pasando la noche en el hospital y Suga estuvo con él todo el tiempo. No solo eso, sino que Suga completó el papeleo necesario para conseguirle a Jihoon la vía intravenosa que necesitaba y pagó las tarifas del hospital. Hasta el día de hoy, Jihoon agradece lo que Suga hizo por él. Dos, Nayeon de Twice encuentra a Sana inconsciente. En un episodio de NBC de Radio Star, se reveló que Nayeon de Twice salvó la vida de Sana. Sana compartió que un día se estaba bañando y cuando salió de la bañera, comenzó a sentirse mareada. Sana pronto se desmayó en el suelo. Nayeon notó que Sana estuvo en el baño durante bastante tiempo y Nayeon fue a ver cómo estaba Sana, pero la puerta estaba cerrada. Nayeon luego forzó la puerta para abrirla y vio a Sana inconsciente en el suelo e inmediatamente pidió ayuda. Tres, Chansom de VTOB advierte a Red Velvet de fuegos artificiales. En el concierto de la música juvenil de KBS del 2016, Chansom de VTOB hizo algo simplemente conmovedor para Red Velvet. Chansom advirtió a Red Velvet sobre los fuegos artificiales que estarían frente a ellas y después los miembros retrocedieron un poco. A pesar de que Red Velvet todavía estaba en show cuando los fuegos artificiales finalmente explotaron, estaban preparadas para todo gracias a Chansom. 4. Suga de BTS llevando a J-Hope al hospital. En una entrevista se le pidió a Suga de BTS que compartiera un episodio inolvidable con J-Hope. Suga dijo que hubo un momento en el que llevó a J-Hope a la sala de emergencias. J-Hope tuvo una respuesta divertida y dijo que ya había escuchado esa historia muchas veces. Suga continuó y compartió que cuando J-Hope estaba enfermo, lo llevó de espaldas a la sala de emergencias. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú! We're invited here for the four days. So who's the owner? You guys invited us.